Hola que tal niños y niñas Continuamos con este jugando a Race of Nation Versión dorada Parte 20 En el capitulo anterior decidimos arriesgarnos Y nos dirigimos directamente a la capital De la civilización china Vimos que era lo que nos daría Buena recompensa si logramos dominar este mapa Y eliminaríamos a los chinos ya de la competencia En la conquista del mundo Entonces Vamos a continuar Vamos a continuar aquí con nuestra Ubicación de edificios Que nos falta Vamos a ver Más granjas y más Más madera Más estudiantes también Llegamos al límite de producción de la comida Llegamos al límite de la comida ahí caben 6 se digan si buscamos diferentes posiciones podemos conseguir más capacidad que caben 7 vamos a guardarlo ah 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 Vamos a destruir este mercader porque también está aprovechando el recurso este del azúcar Entonces para que no tengan esa ventaja de ellos también No, 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 no Vamos a ir construyendo una nueva ciudad aquí Y empezar a reunir los ejércitos Oh, también nos falta más metal, no me había fijado Creo una mina aquí en esta montaña Aquí en el mercado algo que no he hecho ni explicado tampoco es de que se pueden comprar y vender recursos Por ejemplo si viéramos que tenemos más cantidad de algo y menos de otra podemos intercambiarlo Por ejemplo yo podría vender comida lo que me va a dar una cantidad de riqueza Y así podré comprar metal en este caso que es lo que me falta Pero eso no lo vamos a usar Al menos yo no lo voy a usar Aquí mejor para abarcar los árboles estos, el bosque y la montaña Ok, listo Aprovechen la señora Me parece ya mataron a nuestro explorador porque ya no seguimos descubriendo el mapa Me hubiera gustado ver si había otros recursos cerca por aquí pero Recordemos que la civilización, los chinos jugaron una carta que se llama embargo Y entonces ahorita no tengo los bonos de mis recursos que tengo por el mapa Entonces estos dos son los que hemos descubierto y los que tenemos ahorita dominados Vamos a ir juntando a nuestro ejército Y aquí vamos a avanzar Vamos a poder avanzar a la cuarta edad Vamos a empezar a ver unidades nuevas Unidades ya de crear más de fuego Y bueno así mientras vayamos avanzando en el mapa En el mundo vamos a ir descubriendo nuevas tecnologías Terminando en la cuarta edad ¡No! Nos falta un poquito más de metal, estas montañas son muy pequeñas y solamente soportan 5 o 6 mineros entonces No son como las montañas que hemos encontrado antes, por ejemplo esta soportaría 10 Pero no tengo ninguna ciudad cerca ¡No! Quiero juntar un poquito más de recurso para avanzar de edad Así puedo mejorar también las unidades Me faltaban nuestras vagonetas de suplementos Me van para nuestros catapultas y una para nuestros soldados Vamos a construir otra ciudad acá solamente para mejorar nuestra producción de riqueza Y aprovechar el recursos que están aquí Montaña y bosques también Montaña y bosques Límite de población Vamos a avanzar de edad de una vez Así tenemos la ventaja Y lo vamos a atacar con nuevas unidades ya Unidades de fuego Y lo vamos a atacar con nuevas unidades ya Y lo vamos a atacar con nuevas unidades ya Entonces el límite de población marca Sí, ya sé, estamos en el límite Los tamborazos se oyen ahí con el límite de población Se fijan, al haber estado en cola en cuanto tuvimos más límite solo aparece ya las nuevas unidades Más rápido Y ya estamos avanzando también de edad Y miren Y miren, ahora hasta la interfaz cambio Todo más moderno ahora Edificio ya De forma Parece más a los persas Y vamos a hacer las mejoras Para comenzar el ataque No darles oportunidad de que avancen ellos Al menos que no tengan tantos recursos Y al avanzar de edad también tenemos otra opción Aquí en el senado Otra nueva forma de gobierno Empezamos con la república Ahora podemos hacer o monarcas O la democracia Aquí Dependiendo de que elijas es el bono Vamos a elegir Democracia Y bueno Ya estamos establecidos aquí Solamente Continuemos con el ataque Pero eso será después Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima